Estefania Ahumada presume a su nuevo novio después de su romance con Luis El Potro. ¿Cuántas relaciones serán necesarias para encontrar a la pareja ideal? No hay respuesta exacta para resolver este cuestionamiento, pero así como lo ha vivido la actriz y modelo Estefania Ahumada, la clave está en disfrutar y conocer cada una de las partes de las relaciones para estar listos en cada nuevo comienzo. Es por esa razón que recientemente hizo público que se ha dado una nueva oportunidad en el amor. Y es que fue gracias a unas fotografías compartidas en su cuenta de Instagram donde se animó a gritar a los cuatro vientos que se encuentra muy enamorada de su novio, pues en su visita a Ibiza, España, tuvieron la oportunidad de disfrutar el verano juntos, visitando algunas playas en donde aprovecharon la ocasión para posar emotivamente y dejar grabado este momento tan especial. No se sabe mucho de la identidad de su nueva pareja, pero lo que sí sabemos es que lleva por nombre Barea y es un licenciado que se dedica al diseño interior y arquitectura en Madrid, Valares y Valencia. Pero se espera que muy pronto Estefania comparta con sus fans más sobre su nueva historia de amor. Y es que se sabe que en 2021 mantuvo una relación con el exintegrante de Acapulco Short, Luis El Potro, pues recordamos que su noviazgo comenzó durante las grabaciones del programa Inseparables, misma que un año después terminó debido a que se decía que Estefania le había encontrado algunos mensajes comprometedores con otro hombre. Recientemente, Luis Caballero formó parte de grandes proyectos reality como La Casa de los Famosos, junto a la polémica Laura Bosso y en All Star Show, primera temporada, junto a Karime Pinter. Por otra parte, también estuvo en La Boca de los Rumores, un supuesto romance con su expareja de baile Miguel Martínez, con quien participó en el famoso concurso Las Estrellas Bailan en Hoy, pues algunas publicaciones con algunos mensajes que reflejaban tener una estrecha relación decían más que mil palabras, pero todo resultó que solo habían encontrado una bonita amistad durante la convivencia y el apoyo que debían tener mutuamente para lograr llegar a la final. Pero este chisme no hubiera existido si Gomita no hubiera sido reemplazada por Estefania, debido a que Araceli Ordaz tuvo que retirarse del programa. La española en realidad se tenía muy escondido su nuevo romance, pues los rumores sobre su supuesto amorío con Miguel terminaron, y se animó a compartir la identidad del hombre que la hace en estos momentos la mujer más feliz. Gracias por ver el video. Yo soy Juanpi, y si quieres seguir viendo más notas como estas visita www.lamejor.com.mx